Estamos de regreso en esta mañana y a continuación tenemos a Marta Sheridan que bueno ya nos había olvidado un poquito pero ya está de regreso con nosotros y el día de hoy vamos a hablar acerca del azúcar y pues este tema va especialmente para los diabéticos que son las personas que de repente sufren con este tipo de alimentos que contienen demasiada azúcar porque de repente se les antoja y tienen que llevar una dieta y es todo un problema pero bueno Martita buenos días Buenos días Lupita, buenos días Ya saben como siempre invitando a los que se levanten de buenas y aunque estén tristes mantengan esa sonrisa siempre en el rostro, es mejor ver una sonrisa, aunque sea una carita triste pero siempre verla sonrío Claro, lo más importante Y si Lupita, mira es un grave problema de que las personas que se enferman de diabetes pues obviamente tienen que dejar a fuerza el azúcar y otros alimentos que también les dañan el cuerpo Es falta de información sobre todo Mira, una persona diabética no debe de comer sobre todo alimentos con alto índice glucémico ¿Qué es el alto índice glucémico? Es en la rapidez en la que se absorbe el azúcar en la sangre Entonces eso, ¿qué es lo que pasa? Que les empieza a dañar los órganos Entonces muchas personas piensan que por ejemplo el azúcar de dieta La azulita y la amarillita Sí No les causa daño Es más, se toman sus medidas Y dicen, pues yo me la acabo de tomar, me acabo de tomar mi glucosa y no pasó nada Y sí, a lo mejor no se les elevó la glucosa pero se les comenzaron a dañar los órganos Que es cosa muy importante Nadie, por ejemplo, de los diabéticos sabe en qué porcentaje tiene dañado su páncreas Exacto Sí, es algo que no saben Porque te va dañando cada parte, cada en cada órgano del cuerpo Del cuerpo, así es El primer punto rojo es el páncreas ¿Por qué? Porque dejó de generar la insulina en su forma normal, se podríamos decir En su forma natural Así es, una persona, estamos hablando sobre todo de las personas con diabetes mellitus Porque las que tienen diabetes 1, pues obviamente no generan insulina Ya es una deficiencia que tienen A veces pienso que la persona que tiene diabetes mellitus Viene siendo como una bendición Comió en exceso, se excedió en sus comidas Aparte de eso también trae genes hereditarios que le debilitaron sus genes Para poder tener esa fuerza en su páncreas y poder generar insulina Es una bendición que le caiga diabetes mellitus Porque si le cae diabetes 1, pues obviamente tiene que dejar muchos alimentos Y tiene que estar con esas inyecciones constantes de insulina A ver, Martita, hablando de las personas que son propensas a la diabetes Y no llevan una dieta adecuada Y ingieren mucho dulce, grasas, en fin, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cuáles serían, por ejemplo, los síntomas o las consecuencias de todo esto, no? Obviamente que les dé diabetes Pero si lo podemos evitar es mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor prevenir, Lupita, exactamente Pero desgraciadamente, aunque le digas a la gente Mira, ahorita mucha gente me está escuchando Y les voy a explicar el por qué no consumir harinas refinadas Azúcar, grasas Y tenlo por seguro que lo van a seguir haciendo ¿Sí? ¿Por qué? Porque ni por más que le digas Hasta que verdaderamente se enfermen Y aún así De todos modos caen Y llegan a fallecer Y luego sus familiares están por todas las esquinas llorando y llorando Pero es que la verdad La persona que ya está enferma O que sabe que tiene obesidad Puede estar propensa a tener diabetes Los alimentos de alto índice glucémico ¿Qué es lo que te hacen? Te van dañando los órganos Poco a poco Aunque no te suba el azúcar ¿Sí? Pero poco a poco ¿Por qué? Porque es un alimento que hizo trabajar muy rápido los órganos ¿Sí? Y esa rapidez es la que va cansando a los órganos Sobre todo, por ejemplo, el páncreas Que es el que tiene que generar la insulina De tanto trabajar rápido, 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 rápido Pero llega un momento que te dice ¿Sabes qué? Ya me fastidí, ya me cansé Y a ver quién te produce insulina O si te la produzco ahí de poquitos ¿No? De poquitos ¿Cuánto o cuántas características de azúcares debemos consumir al día? Mira, es una pregunta que siempre me hacen Y es alrededor del 10% de la ingesta que tenemos de kilocalorías al día Precisamente ayer me estaban haciendo la pregunta ¿En español? ¿En cristiano Martín? Ahorita, ahorita, ahorita Precisamente ayer me estaban diciendo la pregunta Que cuántas kilocalorías debemos de consumir al día Les digo, miren Dios es muy sabio Nos hizo a la perfección Si yo mido 1.56 Mi consumo de kilocalorías son 1.560 kilocalorías Ese es mi consumo Mi peso máximo tope son 56 kilos En los hombres es diferente En los hombres como gastan más energía Se les sube 500 kilocalorías más A lo que es su altura Y a lo que es su peso también Su tope son 5 kilogramos nada más Y para 1.82, ¿cuántos? Ahora, ahora, ahora Ayer me decían Pero es que 1.560 kilocalorías son muy poquitas A ver, de calidad Porque si yo me consumo un panquecito con chispas de chocolate Que son casi 600 kilocalorías Y un refresco de cola que trae alrededor de unas ¿Qué? 550 kilocalorías en litro más o menos Bueno, entonces si lo sumamos Son casi más de 1.000 kilocalorías Y no son kilocalorías de calidad Yo digo kilocalorías de calidad El consumo de la comida de lo que hagas en fresco en tu casa Así es ¿Sí? Así consumes vitaminas, minerales Las salas necesarias, las azúcares necesarias Que requiere tu cuerpo Si tú consumes fuera de eso Obviamente te vas a enfermar Obviamente vas a empezar a desgastar tus órganos Las características de un alimento De alto índice glucémico son las siguientes Que el producto natural sea partido O que sea en su mínima partícula Como las conocemos con las azúcares Así es Mira qué pasa con las azúcares, por ejemplo, de dieta ¿Sí? Tiene sucralosa, tiene maltodextrina Y tiene dextrina Son glucosas la dextrina y la maltodextrina en cadena Y se ingieren muy rápidamente en el cuerpo De hecho se recetan para deportistas Así que necesitan estar constantemente en su alto rendimiento Sentirse activos Entonces, ¿cómo es posible que se lo receten a una persona diabética? Si eso no lo necesita Una persona diabética Y discúlpeme, pero no debe de consumir azúcares Ya le pusieron un punto rojo Debe usted de consumir alimentos de calidad con nutrientes Ni azúcar dietética ni nada Y muchos ni hacen caso Ni nada No, muchos no hacen caso Cuando mucho, fíjate que yo recomiendo la miel La miel tiene muchas vitaminas Tiene muchas propiedades Te alza tu sistema inmunológico Pero las personas no lo entienden O quieren agarrar la miel como si fuera Vaya, como si no consumiera azúcar también Si lo quieren agarrar en demasía Y eso también hace daño O sea, todo es con Medidas Exacto Todo es con medidita, ¿no? Si, todo es con medidita Siempre que abusas de algo Obviamente te va a traer consecuencias Siempre Pero menos de las verduras De las verduras puedes abusar lo que quieras Y no te hacen daño Pero eso es lo que menos abusa En serio De lo que menos abusa la gente Es de las verduras Marta, fíjate que cuando las personas que tienen diabetes Y tienen el índice de glucosa muy alto en la sangre Que se sientan un poco mareadas El olor de la cabeza y todo eso Recurren a los tés A tomarse un té Es muy famoso el té de nin ¿Tú lo recomiendas? Mira ¿Dentro de todo eso? Dentro de los tés Pues sí Tienen su índice glucémico bajo Porque es solamente hierbita Echa polvo Y obviamente no contiene azúcar Malos que le echan azúcar Exacto Sí, claro que sí los recomiendo También recomiendo mucho Que la persona diabética Coma muchas verduras Tengo una teoría Porque lo he visto con pacientes Que la persona diabética La persona con hipotiroidismo La persona que tiene También la presión arterial Este Presión alta ¿Sí? Esas personas cuando Comienzan a consumir bastante verdura Comienzan a tener una calidad de vida Una mejor calidad de vida Perfecto Todos sus síntomas Así como que se van bajando Y se sienten mejor Se sienten más sanas también Al menos yo lo estoy probando Mucho en mi persona Y cada vez me sorprendo más Porque cada vez me siento mejor Cada vez estoy mejor Y te ves mejor Sí, es lo que todo uno me dice Martita, muchísimas gracias Como siempre Hoy es viernes Hoy es viernes Sí, como siempre nos alegras La mañana Porque aparte de ser muy positiva Te encanta andar siempre activa Y bueno, en fin Contenta, feliz Y radiante La glucosa buena que como ya saben Gracias Martita Por estar con nosotros Y Edwin ¿Qué te parece si nos vamos con Diego? Que en esta mañana Yo creo que se amaneció muy activo Diego ¿El Diego que vas a ser?